Gracias, Presidenta. Pues yo estoy un poco desconcertado porque esta es una especie de negociación mezclada donde hay asuntos sobre su contratación y otros que no lo son. Revela primero que ya no hay un diálogo obrero patronal en México. Es el gobierno federal y el Consejo de Hombres de Negocios. Primero, queda prohibida la subcontratación. Bueno y justo. Y luego, las agencias de empleo, es correcto, en vez de que haya subcontratadoras, hay agencias de empleo. Pero luego empiezan cuestiones que son muy opinables para el trabajador mismo. ¿Qué importa? Que su trabajo sea predominante en la empresa. Ese no es su problema. Su problema es recibir las prestaciones que responden por ley. Luego, el que las empresas complementarias de consorcios puedan distribuirse entre sí la carga, pues eso lo lleva a que creen sus propias empresas de subcontratación. Luego, el famoso tema de los trabajos especializados. No se trata de que sean especializados o no. Todo trabajo tiene un tipo de especialización. Parece un instituto que crea el gobierno federal, donde se acredita la especialidad de cada quien. Desde poner clavos, poner tornillos o manejar una aeronave espacial. Luego, aquí está ausente el derecho colectivo del trabajo. Lo único que se prevé es que ocurriría con el Seguro Social. Hay un trabajo del gobierno, donde todas las agencias que tienen que ver con eso, el trabajo de la Hacienda, el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, opinan que no hay mayor, que no hay otro método que el someter a un régimen riguroso el tema de la discusión. No abriendo tantos agujeros por tantas partes. Entonces, nosotros pensamos además que este va a ser un asunto de judicialización. Se está votando a las que te da el trabajo de muchísimas facultades, hasta derivar el registro de las empresas llamadas especializadas. Qué bueno, está en muy buenas manos la Secretaría. Pero este es un asunto que tendrá que judicializarse tarde o temprano. Mientras más claro sea el texto, mientras menos puertas abra a fenómenos que sabemos que son de trampa, pues mejor. Ahora, lo que se requiere, de acuerdo con lo que se dedica a los trabajadores, aumente la cadena de valor. No que sea preponderante o no preponderante. Yo puedo tener 3.000 empleados, de los cuales simplemente un pequeño núcleo se dedica a los asuntos cruciales, sobre todo en época de técnicas avanzadas y el resto de otras actividades. Luego está el tema, tampoco tratado, de la temporalidad. Vivimos dos ejemplos y ya voy a llegar a un final. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se crearon los sindicatos. Resultó que con la ida de los viejos edificios a la ciudad universitaria, se contrataron cientos, si no miles de empleados para la jardinería, para el mantenimiento, etcétera, que se les quería subcontratar una huelga y todos quedaron sindicalizados. El tema que nos pasó en la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros. En la Cámara estaban estas personalidades, pobrecitos, famélicos, que hacían el abado. Todavía tienen malas condiciones de trabajo, pero, desde luego, mejores que entonces. Y eran outsourcing. Entonces nosotros hablamos con la gestión del trabajo, pedimos opinión técnica, nos dijeron que nos contratamos por trabajo temporal, y sin contratos de honorarios, que no ocultan la simulación del trabajo, que les dan acceso a todas las prestaciones. Entonces basta que exista, no exista una temporalidad, sino que sean permanentes, para que no puedan estar en su contratación. Entonces el derecho colectivo no existe, porque los privan de todo. Individualmente, bueno, que los remuneran no, pero existe el derecho a huelga, existe el derecho a sindicalización, y se borra de un tumazo el sistema mismo de relaciones obrero-patronales previsto en la construcción. Y por otro, se hace de buena fe. Son unos pasitos para adelante y otros para atrás. Estas conversaciones túneas, y si no, es que se hacen con los empresarios, desgraciadamente y lateralmente. Ya no existe la fuerza obrera. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que se meta aquí... Diputado Muñoz Ledo, su tiempo se ha agotado. Permito, el tema del reparto de utilidades, compañero. ¿Qué carambas tiene que ver el problema del reparto de utilidades con la subcontratación? Y todo para establecer un máximo, un máximo de participación de utilidades. Llevamos un año y medio, 71, 72, después de la red de febrero del trabajo, arreglando este asunto. Establece como máximo para los trabajadores, tres meses al año. O el equivalente a los tres últimos años. No existe un límite máximo. Las utilidades son las utilidades. Están en la declaración fiscal de las empresas. Una empresa es muy rica, gana mucho, por la parte más. Yo no voy a ir en contra del doctamen, porque siento que es un paso que quiere dar el gobierno a favor de los trabajadores. Pero advierto que tiene una cantidad de agujeros, de malos entendidos y de negociaciones que están aquí a la vista, que no se pusieron de acuerdo. Yo te doy en esto, pero yo te quito en esto, que no dan un panorama. Yo no puedo votar en contra de esto, porque la derecha claramente anunció que lo va a hacer. En este caso no quiero confundir. Diputado Muñoz Ledo, su tiempo se ha agotado. Me encendré. Y le mandaré, si usted me permite, un pequeño documento para explicar. Unos pasos para adelante y otros para atrás. Yo te quito a ti, pero no voy a dejar ningún criterio de relaciones colectivas del trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputado Muñoz Ledo.